¿Qué tal? Buenas noches. A partir de este momento vamos a comenzar a revivir lo que sucedió el 2 de mayo a las 10 de la noche en el estadio de Vélez Arfield. Había 50.000 personas en ese estadio esperando que suba al escenario Mary Fredrickson y Per Hesley. A partir de este momento, por Canal 9 Libertad, lo mejor de Roxette en la Argentina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!